Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Mejías, CEO de Master Spain, co-CEO de Akedem Trend y profesor en Outfit. Y hoy vengo a hablaros de cuáles serían los cinco mejores suplementos para la pérdida de grasa. Así que sin más dilación, vamos con ello. En primer lugar tenemos la cafeína. La cafeína es un alcaloide que lo encontramos en prácticamente todos los termogénicos por su efecto estimulante y digamos lipolítico, entre comillas. Su mecanismo de actuación viene mediado por el antagonismo de los receptores de adenosina. Esto, entre otras cosas como promover un mayor estado de alerta de vigilia, tiene otra serie de cascadas de efecto con poder ser una mayor liberación de catecolaminas. Estas catecolaminas, además de aumentar el gasto energético, es decir, las calorías que tu cuerpo quema, también facilita la liberación de grasa para ser oxidada y también la oxidación de la misma. Por tanto, es un suplemento que ayuda no solo a liberar más grasa, sino que también ayuda a que nuestro cuerpo queme más calorías, o dicho de otra manera, aumenta nuestro metabolismo. La dosis a emplear con el objetivo de pérdida de grasa será de unos 5 miligramos por kilogramos de peso corporal total al día repartido en 2-3 tomas diarias y o empleando formulaciones de liberación prolongada. Por ejemplo, si pesamos 90 kilos, pues sería unos 450 miligramos de cafeína repartido poco a poco durante el día. Lo que queremos es tener unos niveles relativamente elevados de cafeína en sangre durante todo el día para conseguir así un mayor aumento de este gasto energético y que esto se traduzca a la larga en una mayor pérdida de peso y de grasa corporal. Luego tenemos la sinefrina. La sinefrina es un compuesto que encontramos en la fruta cítrica y su mecanismo de actuación viene mediado principalmente por la activación de los receptores adenérgicos beta 3. Esto en el tejido adiposo produce una estimulación de la lipórisis, que sería la liberación de los ácidos grasos hacia el torrente sanguíneo. También produce o aumenta la liberación de catecolaminas. En este caso también aumentaría tanto el proceso de lipólisis, como el de beta-oxidación, como así el gasto energético. Es decir, hace que nuestro cuerpo queme más calorías. La dosis a emplear pues será de 1 a 3 miligramos por kilogramos de peso corporal total al día repartido en 2-3 tomas diarias y o empleando una formulación de liberación prolongada. Al igual que con la cafeína, nosotros nos queremos, en este caso, para pérdida de grasa, que se produzca un pico muy rápido y después otra bajada igual de rápida. ¿Vale? En este caso, lo que queremos es tener unos niveles relativamente altos del compuesto de sangre durante un periodo muy prolongado de tiempo para, de esta forma, maximizar los resultados a nivel de pérdida de peso y pérdida de grasa. Como siguiente compuesto, tenemos el EGCG. El EGCG, o galato de epigalocatequina, es la catequina más potente y abundante que encontramos dentro de la hoja del té. Su mecanismo de actuación, mediante el cual nos ayuda con la pérdida de grasa, es mediante un aumento de la oxidación de lípidos, de grasa, aumento del gasto energético y aumento de lo que sería la actividad, estado de vigilia, etcétera. Y todo esto lo hace gracias a la inhibición que produce de la COMT, que sería la catecol o metitransferasa. Esta es una enzima que se encarga de degradar las catecolaminas. Como en este caso inhibimos esta enzima, pues significará que tendremos unos niveles más elevados de catecolaminas en sangre, o al menos lo tendremos durante un tiempo más prolongado. Como podrás adivinar, este compuesto ejerce un efecto sinérgico con los dos anteriormente mencionados, que es la cafeína y la sinafina. La dosis a emplear es de 400 a 500 miligramos al día y se puede tomar antes de la actividad física, como si fuera un preentrenamiento. Cabe destacar que si se combina con piperina o se consume en ayunas, pues esto logra aumentar la biodisponibilidad del mismo. Pero esto tampoco sería algo con lo que me preocuparía demasiado en torno a si tomarlo o no en ayunas. Sin embargo, su combinación con piperina, pues sí puede ser interesante, ¿vale? Pero tampoco, digamos, te ofusca demasiado en si tomarlo o no en ayunas, si hay que tomarlo, aceptar o cual vale. Simplemente tómalo, que es lo importante. Como siguiente compuesto, pues tenemos lo que sería la yoimina. La yoimina, pues es un alcaloide que encontramos en la corteza de la planta pausinistalia yoimbe. Desde un punto de vista de la pérdida de grasa, nos ayuda mediante el antagonismo o el bloqueo de los adenoreceptores alfa 2. Este tipo de receptor, cuando se activa en el tejido adiposo, es decir, en la grasa, lo que hace es, digamos, que bloquea la salida de ácido graso de esa célula hacia el torrente sanguíneo, ¿vale? Os he dicho de otra manera, evita que la grasa salga de esa célula. Por tanto, si bloqueamos este receptor, lo que haremos es eliminar o reducir este efecto antiripolítico. Y también consigue estimular la eliminación de catecolaminas. Por tanto, esto ayuda a estimular o a producir el proceso de lipólisis mediante dos vías. La primera fue el agonismo de los receptores beta adenérgicos. Los receptores beta adenérgicos, cuando se activan dentro de lo que sería el tejido adiposo, pues favorece el proceso de lipólisis, que sería sacar la grasa de esa célula. Y cuando bloqueamos estos adeno receptores, lo que hacemos es evitar que a este proceso se le pueda poner freno, ¿vale? Por tanto, tiene un efecto, digamos, sinérico con la cafeína e incluso con la sinefina y también con el EGCG. La dosis a emplear es de 3,2 miligramos por kilogramos de peso corporal. La condición que tiene la yuidmina es que ha de emplearse en ayunas, ya que por su mecanismo de actuación, que viene principalmente mirado por lo que sería la dipólisis, pues cualquier cantidad de insulina relativamente elevada con respecto a un estado de ayunas, pues inhibe su efecto. Por lo tanto, tenemos que combinar su toma con un estado de baja insulina en sangre, que sería básicamente en ayunas, otras unas 3-4 horas después de una comida. Y asimismo, debe combinarse idealmente con la práctica de algún tipo de actividad física, generalmente ejercicio cardiovascular de bajo impacto y larga duración, para ayudar con la oxidación de esa grasa que liberaremos con la yuidmina, la cual es su principal mecanismo de actuación. Y luego tenemos un suplento, entre comillas, digamos poco habitual, pero bastante efectivo, que es la nicotina. La nicotina, al igual que la yuidmina, es un alcalde que se encuentra en este caso en la planta del tabaco, la nicotina tabaco. Entre los mecanismos de actuación mediante los cuales nos ayuda con la pérdida de grasa está el aumento de gasto energético, es decir, hace que queme más calorías, aumento de la oxidación de grasas, es decir, hace que tu cuerpo queme más grasa para obtener esa energía y también disminuye el apetito, es decir, tiene un efecto anorexígeno y esto lo hace mediante activación de una serie de neuronas en el del coco, llamadas pro-opio-melanocortinas. En torno a la dosis a emplear y cómo emplearlo, se emplea 2 miligramos en forma de chicle, vale, de entre 2 a 4 tomas diarias, por un total de entre 4 a 8 miligramos. Recordemos que lo que buscamos siempre es mantener unos niveles relativamente elevados durante un periodo prolongado de tiempo. Por lo tanto, no nos interesa emplear formas como puede ser el vapeo de nicotina, ya que esto produce un pico muy rápido, pero que también desciende rápidamente, vale. Por lo tanto, farmacocinéticamente lo que más nos interesa son los chicles o los parches, y por facilidad nos interesan los chicles, vale. Y no nos interesa superar los 8 miligramos diarios por el riesgo de adicción. Así que bueno chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Obviamente existen muchos más suplementos que son bastante útiles, pero aquí lo que he intentado es exponer los suplementos con mayor evidencia y con mayor relación coste-beneficio. Así que bueno, espero que el vídeo te sea autoridad. Si tienes cualquier duda, ponlo en los comentarios. Si te gusta, dale a like. Y recuerda que en la descripción de este vídeo, pues tienes el enlace de los cursos de The Fit para prepararte para ser entrenador auditista legalmente. Así que muchas gracias a todos por escucharme y nos vamos a dedicar a próximos vídeos. ¡Gracias!